que especialmente la Mariana está de fiesta, 24 de mayo. María, auxilio de los cristianos. Adelante, Emi. Sí, muchas gracias, Roberto. Es así y estamos en la parroquia María Auxiliadora, donde hoy está de fiesta prácticamente muchísima gente que se llegó desde tempranas horas de la mañana y ahora a las 13 aproximadamente inició la misa ya con los salesianos, la familia salesiana convocada para esta celebración litúrgica. Vamos a recordarles luego también el programa porque esto no termina hoy, sino se extiende durante todo el fin de semana hasta culminar la celebración de María Auxiliadora, patrona del Alto Paraná. Hoy la gente del Alto Paraná está prácticamente de fiesta también, tienen el asueto y aquí en este sitio donde estamos ubicados hay muchísimas comidas típicas, es una fiesta patronal prácticamente y le queremos pedir al señor si nos puede dejar ingresar para ver las comidas típicas que están preparando. ¿Cómo está, señor? Bueno, en honor a María Auxiliadora ya está aprobando, ¿verdad? Claro. Porque son todos trabajadores aquí de la iglesia, ¿verdad? Sí, somos voluntarios. Temprano vinieron. Temprano. Le dimos a la señora, vamos a pasar un poco junto a ella. Oye, pues la peyula, cuña caraímba. Ella página, doña, ¿cómo estás? Podemos para verte de este lado, quiero que me mire. Espera aquí un ratito. Doña Luisa, ¿cómo está, doña Luisa? No, no, es la jefa, no soy jefa. Estamos haciendo el mellú tradicional. Ah, está bien. Ya probé y te cuento que es riquísimo. Distinto, tiene mucha mezcla. No es luego así, así nomás que se hace. Y quiero contar una incidencia que le he visto a una señora allá escondidita que están preparando la masa. Ustedes son las que cocinan, ¿eh? Sí, nosotros somos las que cocinamos y allá el otro grupo que prepara la masa y nos envía acá. Pero baratísimo y súper rico porque tiene todos los condimentos esenciales. Y riquísimo, lleno de queso. Exacto. ¿Y cuánto cuesta? 6 mil. 6 mil, nada más, ¿eh? Con un rico cosito a la mañana, a la tarde ya con un choricito. Ay, de la mañana que se está tomando con cocido. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir. Acá la señora también está preparando mellú tradicional en honor a María Auxiliadora. ¿Y a página, doña? Así mismo, muy bien. Bueno, me imagino que esa devoción también te trae a vos acá. Sí, estamos aquí, el grupo de las 4 y media de la mañana haciendo mellú. Aparte de mellú, queremos saber si tenés algo más. Sí, tenemos empanada de mandioca. ¿Cuánto de escondida aparece ahí, verdad? ¿Podemos ver un poquito? Adelante. Hola, doña, ¿cómo estás? Queremos ver tus comidas típicas. ¿Es del mellú? El cocinado y estamos más organizados. ¿Aquí tenemos, por ejemplo, doña? En mellú. Ah, y el payagua mascada. El payagua mascada está hacia allá. Todo bien cocinado. Todo bien cocinado, todo bien organizado, todo, todo. La devoción, Mariana, es tan grande, ¿verdad? Grande, porque nuestra madre es todo para nosotros. Es la mediadora de todas las gracias. Y hay muchas que no creen, pero sí, hay pequeños y grandes milagros. Y yo tengo... Y solo uno sabe, ¿verdad? Solo uno sabe, pero de repente damos también nuestro testimonio, ¿verdad? Pero es María, es todo. Bueno, gracias. Muy guapas las señoras. Vamos a salir nuevamente. Acá queremos ver nada más para irnos lo que es el plato principal, vamos a decirle, ¿verdad? Ah, del otro lado, señor. Podemos... Vamos a pedirle acá a la joven. Es del asadito, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta el asadito? Ahí está todo su precio, cinco mil. Sí, cinco mil está. Ahí está. Ay, chorizo. Sí, chorizo. Ahí están todos los precios. De este cinco mil al menos ya tenemos de todo. Sí, este está seis mil. ¿Chorizo San Juanino? Sí, chorizo San Juanino. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a salir un ratito aquí y de paso ya les recomiendo venir hasta este lugar, hasta la parroquia María Auxiliadora. Y bueno, les cuento que el día de hoy la misa principal es a las 20, 30 horas. Luego hay una misa a las 14, 30 también, 16, 17, 30, 19 horas. El día viernes hay una gran celebración eucarística. Y el día sábado la procesión náutica de María Auxiliadora por la Bahía de Asunción. A las 14 la imagen de la Virgen sale del santuario. A las 15, 30, abordan la embarcación en la Armada. A las 17 la procesión y bendición de vehículos. Y a las 19 horas la celebración eucarística. Y no se olviden también que el domingo es la tradicional procesión de clausura del mes de María Auxiliadora. Completito el informe. Y a todos les esperamos aquí en esta hermosa parroquia para venir a rezar y de paso comer estos ricos platos típicos. Gracias.